No es fácil que un Papa visite un país y que una vez que se programa la visita pueda llegar hasta nuestra propia ciudad, hasta nuestra propia región. Por eso realmente estamos contentos y queremos preparar lo mejor posible esta visita para que produzca los mejores resultados, para que haga que entre nosotros venga una vida nueva, una vida mejor. Sabemos que el Papa es el sucesor de Pedro, es el pastor de toda la iglesia católica, viene a una visita pastoral, viene en primer lugar para los católicos pero también para todos los ciudadanos de buena voluntad.